Lo va a marcar Vera, se frenó Sánchez, qué bien la hizo Sánchez, tocó la pelota para Orozco, se viene con la pelota, Brian Orozco, la metieron, ahí está Sánchez, sí, Sánchez, sí, Sánchez, sí, Sánchez, sí, lo taparon, Orozco tiró del priore, goool, 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 goool. Atención que hay tiro libre para gimnasia, va a buscar el empate Lobo, le va a pegar esa pelota a Llama, por detrás de todos está López, el centro de Llama, está el cabezazo, Ramón, 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 y otra vez la va a meter Llama en el área, el centro de Cristian Llama, está, goool, Carrizo, Carrizo, goool. Goool de gimnasia, Lucas Carrizo, ingresó ese número 16, ahí la mete Santiago López para Santiago González, por el otro lado Llama, lo vio Santiago González a Llama, qué va a hacer Llama, a ver, tiró Llama, qué golazo. Goool, pero qué golazo que hizo Llama, goool, goool, golazo de Llama de gimnasia.